El Recinto Universitario de Mayagüez fue sede de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, evento organizado por el Departamento de Kinesiología en el que participaron unos 720 niños y jóvenes de escuelas del área. Básicamente la idea era que cada paso cuenta, que no solamente es hacer actividad física, es que tenemos que movernos más, ejercitarnos más y disfrutar del movimiento. Y eso fue precisamente lo que hicimos hoy. ¿Cómo transcurrió la actividad? Durante la mañana fueron llegando las distintas escuelas, estuvieron uniéndose todas juntas, estuvieron bailando en lo que calentaba. Luego entonces dimos una caminata al sendero de aquí de nuestra universidad y luego entonces pasamos a 15 áreas de distintas actividades que usualmente los niños no tienen esa experiencia en las escuelas. Así que dentro de estas mismas 15 estaciones estaban nuestros estudiantes del Departamento de Kinesiología y los atletas, estudiantes atletas de nuestros vecinos. Copamos el manuel con estos niños, nuestros atletas, están en las diferentes estaciones y estamos dando una vuelta. Ya hicimos un recorrido, ahora están experimentando diferentes áreas, desde movimiento corporal, deportes de contacto, arco y flecha, soccer, hay hasta inflables. Le queremos dar las gracias a AMSCA, al Departamento de la Familia, a diferentes departamentos del gobierno central, pues que se han unido. Pero este mensaje es importante porque tenemos que vivir más, pero tenemos que vivir mejor a través de la actividad física. Me gusta mucho porque los estudiantes atletas y me imagino que también de kinesiología son los que dirigen las estaciones. Ellos son, son estudiantes, trabajando con los pequeños estudiantes. Es bien importante para que ellos vean ese modelo de cómo un estudiante, utilizando el deporte, logra una carrera académica por algo que tanto les gusta. Pues son ellos, son el equipo de voleibol, el de fútbol, el de baile, el equipo de judo, están todos aquí. Así que estamos bien contentos. Es la cuarta ocasión que el Departamento de Kinesiología lleva a cabo esta actividad que dos veces se celebró en el Estadio Centroamericano y que en esta ocasión regresa al colegio por segunda vez para reiterar la importancia del movimiento. Todos necesitamos empezar a identificar y reconocer que no solamente es ponernos a hacer ejercicio, porque necesitamos mejorar nuestra constitución física, es que cada paso es importante y que necesitamos movernos más. Y que aunque sea caminar del carro al supermercado, tratar de movernos más, estar más tiempo de pie, porque el cuerpo está diseñado para movernos. Y yo creo que eso fue la actividad de hoy. El movernos, el activarnos, el experimentar una variedad de destrezas, de movimientos, va a ayudar muchísimo. a que el cuerpo se mantenga activo por mucho tiempo, porque queremos unos adultos mayores saludables. La tecnología ha traído un mundo más sedentario y queremos llevar un mensaje que al dejar de movernos, eso nos limita el que podamos vivir a plenitud. Antes había unos modelos que decían diez mil pasos, como por ejemplo los famosos ocho vasos de agua al día. Ya no. Ya tenemos un mensaje que todo paso cuenta. Si vas a utilizar el ascensor, puedes obviar un piso y subir una escalera. Puedes retomar el barrer en vez de la aspiradora. Puedes recrearte. El ocio, dicen que el ocio mata, ¿no? El ocio es el tiempo libre y el uso que le damos. Si en ese tiempo libre, que no estás comprometido con tu trabajo, con la iglesia o la familia, tú haces actividad física, es un regalo para la salud. Es un regalo que se queda. El evento tuvo la participación de nueve escuelas y dos cuidos. Todos los niños estaban bien contentos. Los maestros también. Nosotros también. Departamento Atlético también estábamos muy satisfechos con la actividad. Fue muy gratificante ver que ellos estaban disfrutando de verdad el espacio. Para Prensa Room, en las cámaras Carlos Díaz y Alexander Machado informó Mariam Ludin Rosa.